Fundación Comuniquemos su Misericordia, Pesca Espiritual, Dimensión Comunicaciones La Fundación Comuniquemos su Misericordia, en esta dimensión, busca una comunidad incluyente, donde los medios de comunicación son un instrumento importante para informar, formar y evangelizar. Dentro de los medios de comunicación social, es importante el respeto hacia la opinión de los demás, el aceptar que todos somos diferentes y actuamos de diferentes maneras, con creencias y posiciones únicas, pero válidas, dentro de una comunidad diversa. Tiene como objetivo, producir procesos de comunicación masivos, con fines religiosos y sociales, en todos sus componentes, que contribuyen a la sana convivencia. Proyectos Dimensión Comunicaciones Semillero de Comunicadores Medios de Comunicación Fundación Comuniquemos su Misericordia La Comunicación al Servicio de la Evangelización Todo lo Puedo en Cristo Visita www.comuniquemosumisericordia.org OERJ Hoy es justo, theme. Chau. Más pós klar dinos articulada Chau. Ese www.espre Jim. Te amo. Gracias por ver el video